les hablo quedó él quedó de ser aliado del espacio y también mandar informaciones sin logo lo cual es además salen de aquí para allá y de allá para acá no llega entonces ayer ustedes saben que fue dictada la medida de coerción contra estos ilustres hombres y mujeres que están involucrados en el caso coral y luz de parte de la tepera como ilustre y ese huevo entonces pues hay un debate porque ahora no se sabe para dónde van si van a una cárcel normal verdad como una halló o la victoria o una cárcel militar especial para no 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 eso privado no casi militar especial no claro claro tiene que meterlo en un lugar pero fue lo cuarto del pueblo que se robaron la magistrada la magistrada kenya romero dispuso que ellos deben de ir a una cárcel ordinaria pero los abogados han dicho que los otros abogados han dicho que los abogados de los acusados pueden pedirle a las magistradas que se han enviado a una cárcel militar porque adán cáceres como saben es militar y la esposa de adán cáceres la pastora rossi la bendecida para un ladrón es militar también salió militar y ladrón pero con esa abogada que ellos tienen la que no saben y cuántos guiones de página ni cuál página yo recibo el mandato de dios dios me dijo a mí que tiene que ir para cárcel a yo predicar pero está ni gonzalo le ha llevado el hermano danilo no no saluda sama el tapo está viendo esa madre de lo mío personal no que está pendiente siempre esa madre no haga la cosa en condición las dos cárceles que le correspondería a ir por su condición de militares sería el polvorín de villamella y operaciones especiales en mano guayabo esas son las dos cárceles militares a los que ellos podrían ir pero a la victoria cuando le canta yo quiero que usted me digan a mí cuál es la diferencia de cual cualquier casa de la república en esa gente con dinero va a tener mejor plasma que nosotros mejor aire acondicionado que nosotros mejor comida que nosotros buena con los cuartos de nosotros activo activo que lo que una pregunta para camila hay enfocada a ella y yo te digo si estoy soltera qué fue ella de los rieles no la publicada la 3 la tienen ubicar ya camila a ti que te gusta hello no son de los riegos ya por eso yo sé que el invitado no llegamos te dije están desesperados los tigres y empezaron a llamar ahorita te esperan allá abajo son socios señores para terminar el tema de los reclusos de los presos delicados que tienen que ir a un hotel a un hotel cárcel ladrero ladrones con corbata de cuello blanco arranca en la cabeza que uno hace sardina lo mío puh un preso claro señores cuando un preso llega aquí con dinero a una casa lo primero es que le hacen una reunión con el probó que usted quiere para que esa persona no me le salga un aruñazo en el tiempo que esté aquí tanto tenga ustedes lo saben eso no es chichiboloco los militares cogiendo cuartos y usted lo sabe usted lo ve todos los días de verdad dígame que no oiga a un a un jefe de una casa que no son los guardias que ustedes saben que todas las casas tienen un probó que hasta los guardias le obedecen ese tipo le dice no denme dos millones de pesos y esa persona no le va a pasar nada aquí le montan una seguridad 24 horas y la comida que le mandan es de bufé y se da en la fiesta donde va a tocar el kililín ella no es como hecha una no no es que se va a comer el cielo ahí que tú sabes lo va a envenenar esa comida viene de su casa segura y cuando el kililín vaya a tocar también lo saca un amigo te que lo saben el kililín activo y una vez señores pasando a otra información vamos a dejar dios mío hasta cuando será está lo bendecido me entiendo